De ti mi corazón, todo mi amor, sin saber que me engañabas las mentiras. Aunque sufri el dolor de tu traición, con ti ya no hay vencores mis heridas. Voy a volver a cruzar en mi camino, y me pides que olvidemos del ayer. Tengo miedo de tener igual destino, pero no podré dejarme porque yo. Tengo romántico, apretado a la dulzura de tu boca, tu ciego romántico. Porque creo en la belleza de una cosa, tu ciego romántico. A pesar de la reacción de su honor, sin buscar para el corazón. Tengo romántico, como un príncipe de cuentos y otra era. Tengo romántico, después de tanto siempre habrá una primavera. Tengo romántico, aunque triste haya sido mi pasado. Yo sí creo en el amor, porque soy un amigo romántico. Tengo romántico, como un príncipe de cuentos y otra era. Tengo romántico, después de tanto siempre habrá una primavera. Tengo romántico, aunque triste haya sido mi pasado. Yo sí creo en el amor, porque soy un romántico, un romántico, un romántico. Tengo romántico, aunque triste haya sido mi pasado. No sé, culpable he sido yo, un tonto soñador, ya lo ves Ayer, te he visto con dolor, en brazos de otro amor, ¿para qué? Tu aplauso, tu ausencia, es todo para mí, que tarde me di cuenta, que no sé vivir sin ti ¿Y ahora quién ocupa tus caricias, mi tono de rey? Dime quién se queda con tu amor, ¿y ahora quién se encuentra con tu risa y se caerá tu piel? Si te quieres, te invierta tu pasión, ¿quién? ¿Y ahora quién ocupa tus caricias, mi tono de rey? Dime quién se queda con tu amor, ¿y ahora quién se encuentra con tu risa y se duerme en tu piel? Dime quién despierta tu pasión ¡Dime quién se encuentra con tu risa y se duerme en tu piel!